De acuerdo a la normativa del 2393 vigente en el Ecuador, en el artículo 55 se establece que por cada nivel de ruido se debe trabajar un límite de horas, considerando que el ruido en el área de trenza de horas en pasamanería sobrepasa los 85 decibeles. Los empleados trabajan en jornadas de 4 horas, las mismas que corresponden de 6 de la mañana a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. El siguiente turno es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, demostrando que en esta empresa se cumple la normativa y que ésta asigna un descanso a nivel de ruido. Los materiales que utilizan las personas que trabajan en trenza de horas son tapones auditivos y las orejeras 3M con una atenuación de 98 decibeles. En cuanto a la iluminación, existen áreas administrativas, las mismas que dependen de la tarea y del tiempo de exposición para la iluminación. La medición de los luxes fue tomada en la oficina de contabilidad, cuenta con 270 luxes, lo que manifiesta que se encuentra dentro del rango normal. En el decreto 2393, en el artículo 55, se expone que para áreas de contabilidad, taquigrafía, tipografía, pintura, pistola, se debe encontrar sobre los 300 luxes. De acuerdo a la normativa del 2393 vigente en el Ecuador, en el artículo 55 se establece que por cada nivel de ruido se debe trabajar un límite de horas, considerando que el ruido en el área de trenza de horas en pasamanería sobrepasa los 85 decibeles. Los empleados trabajan en jornadas de 4 horas, las mismas que corresponden de 6 de la mañana a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. El siguiente turno es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, demostrando que en esta empresa se cumple la normativa y que ésta asigna un descanso a nivel de ruido. Los materiales que utilizan las personas que trabajan en el país...